Héctor, todavía no estás dado de alta. Por favor, ya irlo a urgencias. Elena, lo siento, pero hay algo muy importante que tengo que hablar contigo. Pasa, por favor. Gracias. ¿Estás bien? No. Me siento traicionada, humillada y no sé cómo manejar todo esto que me está pasando. ¿Quieres un calmante? No, no es necesario. Lo que tengo que decirte es muy grave. ¿Qué pasa? Hace un momento, en el cuarto de Majo, escuché a Leonardo decir que él fue quien provocó su accidente. Voy a decirte... No. No, seguramente tú escuchaste mal. No, Elena. Eso ya me lo había dicho una enfermera que también lo escuchó. Y si no te dije nada antes es porque quería comprobarlo. Y esta vez, pues por desgracia, lo escuché de los mismos labios de Leonardo. Es que no es posible. Leonardo ha sido mi empleado durante años. Siempre he confiado en él. A ver, tengo que ir a hablar con él. No, Elena, espérate, por favor. No es prudente que lo hagas sola. Leonardo es peligroso y no sabemos cómo va a reaccionar. Mira, si lo vas a confrontar, mejor procura que sea con alguien más. No lo hagas sola. Estás dado de alta. Tus estudios salieron bien, aunque el golpe que recibiste fue fuerte y pudo haber sido fatal. Y las heridas del rostro van a sanar con los medicamentos que te estoy recetando. Muchas gracias, doctora. Oye, pues nos tenemos que ir porque ya mero es la pelea de Horacio con Lucino. Yo tengo que estar ahí, mi amor. No, no, no. Vámonos. La verdad es que yo no te lo aconsejo. Debes descansar. Yo me encargo de cuidarme mi casa. ¿Estás de acuerdo, Consuelo? Pues no. Bueno, es que a mí me gustaría que se quedara en la casa, pero... voy a ir a apoyar a Horacio, mi amor. Sí, sí. Tú ve con Horacio, yo me encargo de Héctor. Está bien. Pero antes vas a ver a Mina, mi amor. Sí, va. Está muy preocupada por ti. Con permiso. Gracias, doctora. Gracias. No la puedo. Gracias.